La estenosis aórtica se ha convertido en una de las enfermedades valvulares más común en todo el mundo. La causa principal de la estenosis aórtica es la calcificación de la válvula aórtica bicúspide, es decir, aquella válvula que solo tiene dos válvulas, siendo esto una enfermedad congénita, la persona nace con ello, seguida de la calcificación de una válvula aórtica normal, que es decir que tiene tres válvulas, y que por último está la estenosis aórtica secundaria a una enfermedad reumática. Estas son las tres principales causas. La estenosis aórtica calcificada o degenerativa es una enfermedad progresiva y multisistémica que resulta de un proceso fisiopatológico complejo con su etapa final, caracterizada por una obstrucción severa del flujo de salida del ventrículo, que conduce a alteraciones hemodinámicas, insuficiencia cardíaca y muerte de causa cardiovascular. La estenosis aórtica ocurre en aproximadamente el 25% de los pacientes con enfermedades valvular y es la causa más común de reemplazo de válvula aórtica a nivel mundial. Así de severo es la cosa. La válvula aórtica bicúspide es un defecto congénito que ocurre entre el 0.5 al 1.4 de la población global en todo el mundo. Predominantemente se presenta en hombres con una prevalencia de entre el 2 y el 7% de la población mayor a 65 años. Por tanto, a mayor edad, mayor riesgo de estenosis aórtica. Un estudio retrospectivo que se realizó en Suecia que utilizó registros hospitalarios nacionales determinó que durante los últimos 20 años la incidencia de la estenosis aórtica se mantuvo relativamente estable en esa población, mientras que la incidencia y mortalidad ajustada por la edad disminuyeron, atribuida a un mejor control de los factores de riesgo. Como por ejemplo, esa población no sufre tanto de obesidad como nosotros lo latimos. El control adecuado de la hipertensión arterial y la diabetes también. Por tanto, mantener un buen peso, controlada la presión y la glucosa es importante. Pero bueno, hablemos de la fisiopatología. La válvula aórtica consta, como te mencioné, de tres valvas semilunarias. Cada una delgada, móvil, flexible y lisa. Pero en la estenosis aórtica, estas valvas pierden su forma normal y su flexibilidad, lo que resulta, por tanto, en la pérdida de la movilidad de las valvas y, por ende, del endurecimiento de las mismas. Las valvas enfermas causan resistencia al flujo de salida del ventrículo y aumenta, por tanto, la poscarga. Entonces, ¿qué es la poscarga? Pues la poscarga corresponde a la resistencia contra la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos, es decir, hacia la aorta, creando, por tanto, un gradiente de presión sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Se debe producir un daño valvular significativo para que ocurra esta obstrucción. Pero una vez establecida una obstrucción, sea esta alérea moderada, la progresión de la enfermedad ocurre en la mayoría de los pacientes conforme el tiempo va pasando. Cuando se establece una obstrucción del infundíbulo, del tracto de salida del ventrículo, inicialmente se mantiene el gasto cardíaco. Bueno, otro concepto, ¿qué es el gasto cardíaco? Podría definirse como el volumen de sangre eyectado desde el corazón cada minuto y es un determinante fundamental del transporte de oxígeno hacia los tejidos. El gasto cardíaco inicialmente se mantiene normal debido a la hipertrofia o el engrosamiento del músculo cardíaco, la cual es concéntrica del ventrículo izquierdo, resultante de la activación del sistema renina angiotensina-aldosterona, que sirve como un mecanismo inicialmente compensador. Sin embargo, la hipertrofia excesiva o el engrosamiento excesivo del músculo se convierte en un mecanismo compensatorio anúmalo. Y el ventrículo izquierdo, que está hipertrófico, es difícil de llenar y tiene, por tanto, una disminución de la compleanidad o la capacidad para relajarse. Y esta relajación es importante porque recordemos que el corazón es una bomba muscular. El corazón recibe sangre y cuando está relajado y al contraerse envía sangre a los grandes vasos y de ahí se distribuye a todo nuestro cuerpo. Así que con el tiempo, la hipertrofia, que en un inicio ayudó a mantener compensada esta etapa, termina afectando el gasto cardíaco. La contracción auricular izquierda sirve como una bomba de llenado ventricular y la pérdida de esta bomba de llenado, por ejemplo, en los pacientes con fibrilación auricular, provocaría, por tanto, un deterioro clínico agudo significativo. En pacientes con estenosis aórtica, la enfermedad es, como te dije, progresiva, con cambios en la función sistólica y la hipertrofia avanzando hasta el punto en que la fibrosis neocárdica es completamente irreversible. La fisiopatología inicial de la estenosis aórtica calcificada comparte muchas características con la aterosquerosis, por lo que no es sorprendente pues que muchos pacientes con estenosis aórtica calcificada también sufran de cardiopatía isquémica. Muchos estudios longitudinales han demostrado de manera consistente que la incidencia entre la estenosis aórtica calcificada está relacionada con factores de riesgo como el tabaquismo, como la edad avanzada a la hipertensión arterial, fundamentalmente la no controlada, y con otros factores de riesgo que incluyen diabetes, niveles plasmáticos elevados de lipoproteína de baja densidad, es decir, de colesterol LDL o colesterol malo, y la lipoproteína A. En la estenosis aórtica calcificada, el daño valvular se establece inicialmente debido al estrés mecánico con una infiltración posterior de las válvulas por moléculas involucradas en la aterosquerosis, principalmente como te mencioné, LDL y lipoproteína A. ¿Cómo se clasifica la estenosis aórtica? Los enfoques médicos e intervencionistas para el manejo de pacientes con estenosis aórtica dependen del diagnóstico preciso, la causa y del estadio del proceso de la enfermedad. En la estenosis aórtica se clasifica de la siguiente manera. En la etapa A, en riesgo. En la etapa B, progresiva. Etapa C1, la estenosis aórtica grave, que es asintomática, con función ventricular izquierda todavía normal. En la etapa C2, la estenosis aórtica es grave, pero sigue siendo asintomática, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo ya reducida, menor del 50%. En el estadio D1, la estenosis aórtica es grave, sintomática, pero ya hay elevación del gradiente. En la etapa D2, la estenosis aórtica es grave, con síntomas y gradiente bajo, y con fracción de eyección menor del 50%. En la etapa D3, es grave, sintomática, de bajo flujo y bajo gradiente, con fracción de eyección normal. Bueno, aparte de las clasificaciones ecocardiográficas en función de la estrechez de la aorta. ¿Qué síntoma experimenta una persona que tiene estenosis aórtica? Es buena pregunta. La estenosis aórtica es una enfermedad que va, como usted lo ha mencionado, progresando gradualmente por las etapas iniciales de la fisiopatológica. Las personas pueden permanecer en sus inicios sin síntomas durante muchísimo tiempo, debido, por ende, a la lenta progresión de esta enfermedad. Los síntomas iniciales a menudo pasan desapercibidos o se van a atribuir a la edad avanzada, por lo que es importante tomar una historia clínica detallada y educar a los pacientes sobre los síntomas clásicos de la estenosis aórtica como parte del manejo. Los tres síntomas cardinales de la estenosis aórtica son disnea de esfuerzo, es decir, falta del aire al realizar ejercicio, desde ejercicios leves a incluso moderados, el dolor en el pecho y el desmayo o síncope. En etapas avanzadas de la enfermedad aparecen síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para mantener un flujo sanguíneo adecuado. Los síntomas iniciales más comunes de la estenosis aórtica es la disminución de la tolerancia, por ende, al ejercicio, debido a fatiga o disneal esfuerzo, que resulta de la presión elevada dentro del ventrículo al final de la diástole debido a la hipertrofia ventricular izquierda que te comenté anteriormente. La presión elevada en el ventrículo izquierdo se refleja en la aurícula izquierda, la cual aumenta la presión en las venas pulmonares causando congestión y edema pulmonar, o como le dicen más comúnmente, agua en los pulmones. El inicio de la disnea o la falta de aire de esfuerzo generalmente ocurre durante años o incluso décadas antes de la cirugía del reemplazo de la válvula aórtica y está relacionado con la progresión de la enfermedad en el deleterio de la función ventricular izquierda, la fracción de la función va disminuyendo. Los pacientes con estenosis aórtica generalmente presentan disnea de esfuerzo tardío, mientras que la disnea de esfuerzo de inicio temprano puede indicar ya insuficiencia ventricular izquierda o diástole disfuncional debido a una etiología pues no valvular o asociación de otras enfermedades. Otros síntomas comunes en la estenosis aórtica incluyen el dolor torácico, el síncope, la fatiga, palpitaciones y, por ende, la angina de pecho. Mucha atención con lo que te voy a decir ahorita, con lo que va a salir de mi boca, que la aparición de síncope o desmayo indica una disminución grave de la fracción ventricular y conlleva un riesgo significativo en el aumento de la mortalidad. Los síntomas clásicos de la estenosis aórtica, como la disnea de esfuerzo y el dolor torácico, son poco sensibles y específicos. Y el diagnóstico de la estenosis aórtica se basa principalmente en la evaluación clínica y las pruebas de diagnóstico por imagen. Entonces, pues ¿cómo se diagnostica la estenosis aórtica? El ecocardiograma es una prueba principal para el diagnóstico de la estenosis aórtica, con la medición más precisa del área valvular obtenida por la ecocardiografía DOPER que utiliza la ecuación de continuidad. La ecocardiografía también proporciona información sobre el tamaño y la función del ventrículo, que es sumamente importante, las enfermedades valvulares asociadas y otras consecuencias de la estenosis aórtica. Otras pruebas que pueden ayudarnos a la evaluación del paciente con estenosis aórtica incluirán la radiografía de tórax, el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo de ser necesaria, la angiografía coronaria y la resonancia magnética cardíaca. Dependerá de la condición de cada paciente. El objetivo del tratamiento en el paciente con estenosis aórtica es aliviar los síntomas, reducir o prevenir las complicaciones y mejorar, por tanto, la supervivencia. El manejo de la estenosis aórtica debe ser individualizado de acuerdo con la gravedad de la acción valvular, la presencia o ausencia de síntomas, la presencia o ausencia de disfunción ventricular izquierda y la presencia de otras enfermedades valvulares concomitantes o incluso enfermedad coronaria obstructiva. Los principios generales del tratamiento incluyen monitorización, modificación en nuestro estilo de vida, farmacoterapia y la terapia de reemplazo valvular. Sí, muchas veces en casos severos se requiere cambiar la válvula. La monitorización regular con ecocardiografía es necesaria para rastrear la progresión de la estenosis aórtica en algunas condiciones. Le pueden recomendar incluso realizar ecocardiogramas cada año para ir valorando la progresión de la enfermedad y determinar el momento adecuado en que requiere usted una sustitución valvular. Bueno, los pacientes con estenosis aórtica deben recibir asesoramiento adecuado sobre la actividad física, la modificación de los factores de riesgo y la prevención de la endocarditis infecciosa, porque también aumenta el riesgo de sufrir esta enfermedad. En cuanto a la farmacoterapia, no se ha demostrado que ninguna terapia médica frene o revierte la progresión de la estenosis aórtica. Sin embargo, la farmacoterapia puede utilizarse para aliviar los síntomas, tratar las afectaciones asociadas, por ejemplo, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y reducir, por tanto, el riesgo de las complicaciones. La mejor medicina es la medicina preventiva. La terapia de reemplazo valvular, pues el reemplazo valvular aórtico, es el único tratamiento efectivo para la estenosis aórtica grave sintomática y debe considerarse en los pacientes con estenosis aórtica grave, asintomática y otras características de alto riesgo. Las opciones para el reemplazo valvular incluyen el reemplazo valvular aórtico quirúrgico y el reemplazo valvular aórtico transcatheter, la famosa TAVI. El pronóstico de la estenosis aórtica varía dependiendo de los factores como la gravedad de la lesión valvular, la presencia o ausencia de síntomas y la presencia o ausencia de condiciones asociadas. La estenosis aórtica grave sintomática lleva un pronóstico pobre, con una supervivencia media de 2 a 3 años sin tratamiento. La estenosis aórtica grave asintomática también lleva un pronóstico pobre, con una tasa de mortalidad que puede ir entre el 15 al 50% al año. Sin embargo, el pronóstico puede mejorar significativamente con una intervención oportuna como el reemplazo valvular aórtico, bien sea quirúrgico o portable. Si este video te ha sido de utilidad, le invito a que se suscriba al canal, si es que aún no lo hace. Si quieres aprender más sobre el ecocardiograma, te invito a que veas este video que te voy a dejar por acá. Nos vemos en el video. Hasta luego.